Estamos hoy en la sede del Banco Santander y se ha anunciado un evento muy particular que es una inversión privada en esta instancia de 600 mil dólares con un horizonte de más de 2 millones de dólares de inversión total en un proyecto originado en un instituto del CONICET, el Instituto de Biología Celular de Rosario, realizado por un investigador que se repatrió, o sea, como parte de este programa de recreación de investigadores que implementamos en los últimos años y que ha captado el interés de inversores privados para producir por biotecnología una enzima que va a eliminar las impurezas del biodiesel producido en Argentina, otorgándole mayor competitividad en los mercados mundiales. OKCLON es una empresa argentina de biotecnología enfocada en la producción de enzimas industriales para la mejora de la calidad y de los costos de producción del biodiesel vegetal. Esta tecnología todavía está en etapa muy temprana y esperamos en los próximos dos años poder llegar a tener un producto que tenga el impacto en la producción de biodiesel. El IBR como instituto, lugar de trabajo de los investigadores, lo que hizo fue proveer un lugar en el cual se pueda desarrollar por primera vez una industria biotecnológica con capital de riesgo. En ese sentido provee como instituto de CONICET no solo las instalaciones, sino todos los recursos disponibles, lo cual significa atractivo para el inversor privado. Uno de los objetivos principales de este proyecto es tratar de eliminar los residuos que se forman en los tanques donde se produce el biodiesel que normalmente obturan los filtros. Entonces hay que remover los filtros, lo cual es un costo en tiempo y esto permitiría tener un método más eficaz de ahorrar 30-40% del tiempo de reciclo de esos tanques. Cuando se crea una empresa de este tipo, se crea trabajo de calidad. Hay profesionales que van a poder trabajar en este emprendimiento, incluso personal no calificado, con lo cual el efecto de derrame que tiene una empresa de base tecnológica es muy amplio. Y realmente es un modelo, no solo desde el punto de vista de desarrollo económico, sino también de cómo promover la inclusión social, que es en definitiva el objetivo último que estamos persiguiendo.